En medio de la crisis de Juntos por el Cambio, el Ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa recibió apoyos de gobernadores. Estamos hablando de un respaldo de 19 gobernadores. Mandatarios provinciales expresaron hoy su apoyo al candidato de Unión por la Patria por o para el ballotage del 19 de noviembre. En el documento emitido tras la reunión, los gobernadores afirmaron que el país enfrenta desafíos de magnitud que solo pueden ser resueltos por un líder político con experiencia. También destacaron que Massa ha manifestado voluntad de terminar con la grieta para promover un gobierno de unidad nacional. En el encuentro se analizó también un plan de obras, el análisis de distintos programas de gobierno y económicos y la marcha de la campaña electoral. Por último, obviamente, la responsabilidad de cómo encarar las próximas semanas sobre la idea de entender que nuestra responsabilidad es construir un gobierno de unidad nacional convocando a los mejores, no cayendo en la trampa de las discusiones de acuerdos de cúpula de partidos sino entendiendo que la responsabilidad a partir del 10 de diciembre es elegir a los mejores de cada una de las fuerzas económicas, sociales, políticas, de la cultura de la Argentina y obviamente nuestra agenda, la de abrazar, la de mejorar ingreso en la Argentina, la de abrazar a las personas con discapacidad facilitándoles la vida, la de trabajar muy fuerte el tema de protección del sistema jubilatorio argentino en un momento en el que vuelve a aparecer en la discusión política a la vuelta de las AFJP que, como vimos en nuestra historia, le robó a trabajadores y jubilados gran parte de su ingreso y además terminó siendo una caja de financiamiento de negociados que en la Argentina nunca quedaron claros y todavía aún hoy en algunos casos están en juicios. Y después el de establecer acuerdos. Vos los estás viendo en todo el país. Esta reunión y esta enunciación por parte del ministro y candidato fue en el Consejo Federal de Inversiones. Está muy próximo a retiro. Y además, ¿qué pasó? Y además se habló de temas que son fundamentales en proyección de mediano y largo plazo porque lo llamativo es esto, que se está hablando de temas de mediano y largo plazo con gobernadores y algunos que van a dejar el cargo pero que también obviamente siguen ligados a sus provincias. Nuevo pacto fiscal, Horacio, fue uno de los temas y otro, la ampliación de la red ferroviaria. El tema de ferrocarriles que tanto importan las provincias y a veces no valoramos correctamente acá en el centro... En el ombligo, Buenos Aires. En el ombligo, exactamente. Exactamente, porque lo que se está tratando justamente es el tema de inversiones, planes de obras, cuestiones que también y coparticipación, cuestiones que confrontan la posición que propone Sergio Massa y lo que por lo menos en campaña proponía Javier Milley. El otro propone desfinanciar, tirar todo por la ventana, cerrar todo lo que sea estatal. Hoy a la mañana lo entrevistaron, Guillermo Franco, es el vocero de ese eventual futuro gobierno de Milley, hablaba otra vez de la idea de eliminar la coparticipación. El tema del plan de obras públicas manifestó Milley públicamente que las congela y que sean todas obras por iniciativa privada, lo cual en este país significa que no tendríamos gasoductos, no tendríamos recordados de vaca muerta. ¿Viste lo que anduvo dando vuelta el tema de Macri, que había pedido el YPF y qué sé yo? Sí, dio vuelta también. Que nene. Vamos a ver una cosa, si usted me permite. ¿Cómo no? Después de la exposición de Sergio Massa, hubo preguntas por parte de colegas y entre otras cosas dijo. El 10 de diciembre empieza un nuevo gobierno en la Argentina. Yo no creo que la discusión se dé en el marco del para atrás, sino para adelante. ¿Qué va a hacer cada uno de nosotros a la hora de gobernar, de los que estamos en competencia? Y además creo que la gente no es ganado a la que le ponen un sello, elige libremente, va a la urna, elige de acuerdo a quien lo convence, quien le genera esperanzas. Nuestra responsabilidad mayor es transmitirle primero mi compromiso de trabajo desde el 10 de diciembre a cada argentino y argentina. Me voy a romper el alma como lo hago siempre para ser un buen presidente. Segundo, nuestra responsabilidad de construir un país con prosperidad y desarrollo económico, pero con inclusión que abrace a todos los sectores. Y tercero y mucho más importante, nuestra garantía de gobernabilidad. Los argentinos tienen que saber que con gobernadores, con intendentes, pero sobre todo con un gobierno de los mejores, no cayendo en esa discusión partidocrática. Todos me conocen, en algún momento me criticaron la vocación de diálogo que he tenido a lo largo de mi vida política. Creo que es el tiempo de empezar un nuevo gobierno, una nueva etapa, y que esa nueva etapa tenga como característica el diálogo con todos los sectores. Nadie puede sorprenderse si el 10 de diciembre en mi gobierno, gente que milita en otras fuerzas políticas, o que participa de las gremiales empresarias, industriales, o que participa de organizaciones del mundo del trabajo, o de la sociedad civil, sea parte de mi gobierno. Porque voy a elegir a los mejores sin dependencia de ninguna condición o cuestionamiento político. Porque además el 10 de diciembre el que toma las decisiones soy yo. Es que mi convocatoria no es... Yo no opino de las internas o los pactos de otras fuerzas políticas. Mi responsabilidad es decirle a los argentinos que más allá de lo que suceda de pactos entre distintas fuerzas, yo el 10 de diciembre, si Dios y los argentinos me dan la responsabilidad de gobernar, voy a gobernar con todos. ¿Pasa? Yo creo que tuvimos la oportunidad a lo largo de la campaña de ir contándole a cada argentino y argentina que defendemos el trabajo con derechos, frente a aquellos que le quieren quitar el derecho a la indemnización o el derecho a las vacaciones pagas, que defendemos el derecho a la universidad pública, gratuita y de calidad, frente a aquellos que le quieren cobrar la universidad, que defendemos el rol del Estado protegiendo, que no queremos una sociedad donde la libre venta de armas sea la regla. La regla es que el Presidente, yo me voy a poner al frente de la lucha contra la inseguridad, no que cada uno se la arregle como pueda, comprando un arma en el supermercado. Ya vimos ayer en Estados Unidos lo que pasa en las sociedades donde hay libre venta de armas. Entonces, creo que es muy importante seguir transmitiendo estas certezas. ¿Qué tal? Antonio, me voy a preguntar, en los últimos días después de la elección vemos cómo Javier Milay empieza a hablar en su discurso, diciendo algunas cosas que antes se había dicho. ¿Querés saber cómo... Yo lo mismo que dije el primer día es lo que voy a sostener hasta el último día. Los argentinos lo que tienen que saber es que tengo una mirada de largo plazo, tengo un país que sueño en la cabeza, es el país que le permitió a mis viejos cuando llegaron escapando de la guerra, poder construir una familia y poder construir un bienestar. Y es el país que deseo para los argentinos. No me desdigo de cada una de las cosas que fui planteando, porque en realidad mis propuestas están elaboradas con equipo. Y de alguna manera muchas las estamos poniendo en marcha. El lunes, el lunes, más de un millón de trabajadores argentinos van a recibir entre 50 y 500 mil pesos más en el bolsillo por la eliminación del impuesto a las ganancias. Hace 10 años que lo vengo planteando. 16 millones y medio de argentinos recibieron en el último mes casi 20 mil pesos de devolución del IVA por la canasta básica y lo estamos planteando como ley en el Congreso para dejarlo definitivamente en la Argentina. Cada una de las propuestas que hemos planteado tiene su correlato en leyes, en estudio de equipos y en certidumbre para los argentinos para los próximos años. Ministro, algunos gobernadores que participaron hoy y que están con su apoyo, no pertenecen a la patria, sí a partir de los provinciales. Nos dijeron a nosotros que está ya con el gobierno fiscal, la coparticipación, la tercera novia, etc. ¿Hay alguna posibilidad que a pesar de las elecciones presenten estas propuestas en un marco institucional a los gobernadores que son de Juntos por el Cambio? Estas mismas propuestas que charlaron hoy. Ese es un tema... Yo no quiero... Miren, este es un momento de la Argentina decisivo. Define los próximos 20 años. ¿En qué sociedad queremos vivir? Si queremos vivir en un país del sálvese quien pueda o queremos vivir en un país con reglas. Si queremos vivir en un país donde las armas se venden en el supermercado o las armas estén equipando nuestras fuerzas de seguridad persiguiendo el delito. Si queremos vivir en un país con jubilados protegidos por el Estado o abandonados a la buena de Dios y a su ahorro. Si queremos vivir en un país con jubilados protegidos por su programa de medicamentos o si se los sacan porque dicen que es un subsidio. Si queremos vivir en un país donde el trabajo y la educación sean los motores para el desarrollo y además tengamos una mirada federal o se elimina la coparticipación, se eliminan los derechos laborales y se empieza a arancelar la educación pública. Esas son, en definitiva, las discusiones de las próximas tres semanas. Yo no hago distinción de fuerzas políticas. Todo aquel argentino que se considere un hombre de bien, que tenga ganas de que nuestro país se inserte entre los países de desarrollo del mundo, que crean el federalismo, que crean la soberanía de Malvinas, que crean la educación, el trabajo y nuestras pymes como motor de nuestra movilidad social ascendente, el 10 de diciembre puede ser parte de esa construcción. No voy a hacer diferencias por partidos porque además esa es una discusión vieja. La Argentina empieza una nueva etapa. Ahí escuchábamos al ministro y candidato presidencial Sergio Massa de alguna manera, bueno, dando cuenta de las propuestas de cara al balotaje pero también de cara al futuro, ¿no? Y en esta idea de promover a un gobierno de unidad nacional y eliminar o trabajar para erradicar la grieta. Otro es el panorama dentro del espacio opositor. Por eso esta frase que estamos leyendo aquí, que es de Patricia Bullrich, ¿no? Le gané a Morales, Lusto y Larreta. A ver, ¿cómo explicamos esto? La ex, ahora ya ex candidata a presidenta Patricia Bullrich, volvió a referirse a su apoyo a Javier Milei de cara al balotaje y apuntó contra dirigentes de la UCR y otros espacios de Juntos por el Cambio como Lusto, Morales y Larreta. De hecho, agrega, tienen que entender que les ganamos las PASO. Ellos dieron libertad de acción, nosotros tomamos otra decisión. ¿Por qué la de ellos puede ser una decisión respetada y la nuestra no? Aseguró la titular del PRO y agregó que el país necesita una salida diferente al kirchnerismo. Sobre su futuro en Juntos por el Cambio, Bullrich aseguró que seguirá integrando la coalición opositora. ¿Quién es el dueño para decidir quién está y quién no? Agregó Patricia Bullrich.